hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del huerto de carlos en el que hoy vamos a plantar en maceta de nuevo otro árbol tropical bien pues aquí tenemos nuestra plantita de mango que vamos a poner que veis que podemos decir que se puede haber secado un poco quemado por el sol pero bueno no está excesivamente quemada veis que incluso está echando brotes nuevos por arriba por lo que eso es una señal magnífica y veis que tiene gran cantidad de hojas las vamos a plantar porque veis que además de porque tiene muchas propiedades pues porque yo creo que en esta en esta terraza en este patio pues que se va a dar muy bien las plantas tropicales ya hemos visto la maracuyá la puse hace poco y ya la tenemos creciendo a un ritmo agonizante tenemos también aquí la papaya que va a ser uno de los próximos vídeos tenemos aquí el carambolo que fue el vídeo anterior hay por ahí un limoncillo bueno los limones también son subtropicales y bien pues la variedad de mango que vamos a poner es austin es de las más comunes en españa y si es de las más comunes eso quiere decir que está rica porque la gente no plantaría un fruto que no estuviera rico voy a dejarme un poco más tiempo como he dicho se trata de una fruta tropical que ésta proviene sobre todo de sri lanka que es una isla que está en el sureste asiático también del sureste asiático en general no sólo de sri lanka proviene quiero decir en cuanto al momento idóneo de plantación este la primavera en suelo aquí como bueno como está más o menos protegido pues me puedo permitir plantarlo en esta época ahora mismo a verano pero bueno se supone que las temperaturas preferidas son entre 10 y 35 38 grados y por eso es que esta hoja las tiene un poquito que más porque hemos superado en algún momento esa temperatura vamos veremos luego unas poquillas más de condiciones de suplantación así que ahora lo que vamos a hacer es como en el carambolo si no lo habéis visto os podéis pasar yo creo que dejaría por aquí una tarjetita o lo que sea vamos a echarle gravilla para que como tiene muchos agujeros cuando lo reguemos no se disperse todo por el suelo y así pues conseguiremos que se quede la tierra y que dure más tiempo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo plantamos en tierra, pues no hace falta ponerle piedra. Eso es simplemente para que no se vaya la tierra como he dicho antes. Ahora cogemos nuestro plantel de mango y lo metemos en la masita para ver hasta dónde tendremos que enterrar. Pues yo creo que vamos a echarle una capita de tierra primero y luego echaremos más tierra por los lados. Una tierra que a poder ser sea sustrato de maceta porque si la cogeis del campo se va a quedar muy dura y no va a favorecer el crecimiento de las raíces. Cuanto más mullida, más suave, más apetecible esté la tierra, pues mejor será para nuestra planta. Y ahora intentaremos ir echando por los lados de esta manera. O sea, porque ahora cuando pongamos el mango, pues vamos a tener que meter toda la tierra que viene con él, donde están sus raíces. Y si no, pues vamos haciéndolo luego el hueco así, ¿vale? Así que tenemos que ir intentando llenarla por los lados. Ahora lo vamos a sacar, lo regamos antes de plantarlo, que esto ya está húmedo así que no lo voy a regar ahora, pero lo regamos antes de plantarlo, ¿vale? Y después de plantarlo también lo vamos a regar. Ahora lo que vamos a hacer es sacarlo de esta maceta. La tenemos que dar fuerte porque si no puede que no salga, porque puede haber raíces que estén bien compactas. Algunas veces he tenido que romper ahí toda la maceta porque se estaban saliendo por debajo. Pero bueno, en este caso no creo que vaya a ser necesario. Espero que no. Y después vamos a romper un poco el cepillón, como veréis luego, con las raíces, para que no se produzca el efecto maceta, que retrasa, impide el crecimiento de nuestra planta de una manera adecuada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! allá y hemos tapado el injerto yo aquí el injerto lo veo aquí, así que esto se podría incluso tapar hasta aquí, que no lo vamos a hacer porque es una burra, pero no habría ningún problema mayor, sin embargo si el injerto estuviera aquí y tapamos la parte de arriba pues en este caso no sería bueno, ¿por qué? porque el injerto podría enraizar y porque también podría dificultar el crecimiento del patrón vamos, tiene su causa que es el injerto si no sabéis lo que es, por ejemplo este es el patrón, la parte de abajo y este es el injerto, es la variedad que nos va a dar fruto se hace porque el patrón suele ser más resistente y así combinamos dos variedades distintas, la de abajo no nos va a dar fruto porque no es buena para ello, pero la de arriba si no va a dar y eso es el truco de los productores ahora antes de regar barremos para que con el riego no se manche todo y pues ya vamos a disponernos a regar ahora voy a hablar un poco sobre las características de esta planta pues una vez plantada ya la vamos a poner en un sitio luminoso sin embargo si hace mucha calor pues sería conveniente taparlo con algo o con un producto ecológico que puedo describir en otro vídeo puedo hacer un vídeo al respecto si queréis si me lo dejáis mucha gente en comentarios y si llegamos por lo menos a 50 me gusta ya ha visto que me parece que no lo voy a hacer pero bueno si a mí me apetece lo haré ¿qué más? pues en condiciones favorables en el suelo poder alcanzar los 30 metros de altura pues eso en Asia o en América si es que hay alguno en el bosque en la selva es auto fértil por lo menos esta variedad por lo que no hace falta tener dos para para que se polinice para que puedan salir mango el suelo tiene que estar siempre húmedo cuando empiece a salir por debajo significará que ya está regado ¿vale? eso lo he dicho en un montón de vídeos si lo plantamos en suelo pues dejaremos una distancia 7-8 metros si queremos que se ponga muy grande lo vamos a dejar recortadito haciéndoles un poco a la recomendada abonándolo que se abona si se quiere abonar en primavera y verano pues entonces tendremos que dejar esa distancia si queremos que llegue a su máxima expresión porque claro con tanta copa pues deja la sombra abajo y el único que va a estar ahí va a ser el perro en febrero ¿qué más? vamos a hablar un poco de las propiedades del mango que como ven aquí tenemos el primer ejemplar y lo vamos a cosechar ahora después si no fuera porque es de plástico pero bueno tiene vitamina C que viene bien para la inmunidad frente a las enfermedades frente a los virus frente a las bacterias que vienen de fuera de nuestro cuerpo también vitamina B6 que ayuda a dormir así que si padeces insomnio yo creo que esta es una de las mejores opciones naturales también fibra para mejorar el tránsito intestinal y carotenoides que combate la degeneración muscular que ocurre con la edad vamos yo creo que no hay que desperdiciar el mango si es que diponoides porque es bastante caro y bueno esto ha sido todo espero que haya gustado dale a me gusta si es así y si habéis llegado a este momento del vídeo intentad resolver de qué es esta mancha si os ha gustado el vídeo podéis compartirlo con vuestros amigos tanto si queréis poner un mango como si no porque estas cosas de árboles le vienen muy bien a todo el mundo no lo dudéis compartirlo con vuestros amigos qué más pues eso que me digáis de qué es esta mancha y si todavía no estáis suscritos os podéis suscribir que es completamente gratis y si activáis la campanita además que está al lado del botón de suscribirse os llegarán las notificaciones de todos los vídeos así que yo no les veo ninguna amiga y bueno pues esto ha sido todo y os espero en el próximo vídeo ¡Gracias!